¡Suscríbete! ¿Dónde están? ¿En qué? La noche la tienen ¿Quién va a hacer el show del mundo? Bien, no sé cuál de ellos será ¿Cómo se llama aquí? ¿De dónde son? ¿De Ecuador? De Colombia Baila, Harald, baila ¡Baila! ¡Aluzina! ¡Aluzina! ¿Qué es el chato? ¡Aluzina! 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 ¡Ya ves! ¡ ну! ¡Aluzina! 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 ¡Ah! Me dais incisos ... ... ... ... ... ... ... Ah, 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 Chavin, es la cultura de Chavin, Chavin de Huant, Chavin de Huant, me gustaría conocer eso, ese es Guaraz, oye, Guaraz es bien bonito, en Guaraz hay muchas cosas para nosotros, sí, hay un montón de cosas, no hay que abrigarse cuando hace mucho sol, pero hay mucho, mucho turismo, mucho, ahí ven llamas, se ven llamas, puede ir a, puede ir a, no sé, a ver en la televisión, hay una mona, el aeropuerto, por todas partes. 1815, after independence in 1824, the rebellions and revolutions in Arequipa were frequent between 1844 and 1900. It is here where the Montoneros resisted the Republican government. The Montoneros story is performed in a happy mestizo marinera from Arequipa that tells the story of brave Montoneros, remembered today in Arequipa's festivals. B ¿ trabalho? It is here where the Tugis Oye Ei!! Item Om A чер ¡Gracias! 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 La exhibicionista Después del baile Después de la exhibición Después de la exhibición Después de correr Ahora estamos corridos ¡Muchas! ¡Muchas! Hoy ya se que hemos batido record Oye, es que hacen los bailes tan cortos Y ahora se les ocurre demorarse Saluda para Luis Saluda, eh Descansando ya Comiendo Sigue engordando Después dicen que no, que estoy muy gorda No me entra la esquimienta Estamos haciendo dieta ¡Dieta! Mira la dieta, ¿qué hacen? Ese chancho Con lomo saltado Ese lomo saltado está muy picante Pero es un experimento de lomo saltado ¿Experimento? Bueno, el lomo saltado pero con papa cocida Y con cáscara todavía Quieren imitar al lomo saltado pero no pueden Quieren imitar al lomo saltado pero no pueden Nietzsche No sé cómo le vería Pero bueno Mi esposo es Ram Fan Yo estoy tratando de terminar mi... ¿El disco completo? El disco completo Por eso es que... No sabe quiénes son los Ram ¿Pasarlo en disco? Claro Pero muy, muy, muy importante ¿Estás en St. Louis o no? Luis Hay solo... Solo algunas personas que pueden... Pero sí, sí...